Música Estamos asombrados del desarrollo tan grande y los grandes cambios que ha habido donde los ha llevado a estas excelentes ventas y grandes utilidades. Nos sentimos también muy orgullosos de ser parte de este programa y de que nos muestren cómo es posible lograrlo. Les quiero agradecer por esta gran invitación que nos dieron para hacer un tour licoré para darnos a conocer las nuevas referencias en los aguardientes y en los rones que están produciendo en este momento. Quedamos muy sorprendidos ahorita con la elaboración, nos damos de cuenta de que están trabajando con agua manantial, que es algo genial. Hay muchas cosas que no conocíamos nosotros de la industria licorera y en la fabricación de estos grandes licores. Quedamos muy agradecidos a Origen Caldas y a todo el gran personal de la licorera que nos ha dado este tour con la mayor alegría y actitud para que nosotros podamos entender todo este gran proceso. Vemos lo que es una empresa grande, una empresa en potencia y uno como pequeño de ahí rescata cosas que puede llegar a aplicar en su propio negocio. Entonces para mí fue muy satisfactorio, algo que me llenó de emoción fue ver estos barriles, sentir ese aroma de añejo, fue algo maravilloso. Entre muchas cosas positivas que este recorrido nos deja y teniendo en cuenta que somos invitados por ustedes y a través de la estrategia Origen Caldas que nos dan estas oportunidades, son momentos que hay que aprovecharlos y vivirlos.